Salta en Argentina, un lugar lleno de encanto natural. Una provincia con paisajes únicos en el mundo que sin duda querrás conocer. La historia y cultura de una de las provincias más visitadas de Argentina. Para disfrutar un turismo ecológico y de aventura. Una experiencia única que tenés que vivir. Especial Destinos In. Argentina, Salta. Estreno próximo domingo 29 de noviembre por Sound Channel. ¡Gracias!